Bueno muchachos que tal, regresar un cordial saludo en este momento les voy a mostrar como hacer una rosca en una lámina una lámina gruesita, entonces acá tenemos un machuelo de 8 milímetros entonces la idea es perforar un roto con una broca para lámina que sea un milímetro menos que lo que tiene el machuelo para poder que nos dé el diámetro de la rosca entonces primero perforé con una broca de 7 milímetros ahora le vamos a meter un machuelo de 8 milímetros, entonces para meter el machuelo lo iniciamos entonces para iniciarlo, comenzamos metiendo despacio y vamos poniendo cuidado que nos quede derecho que nos quede bien derecho a 90 grados con respecto a la lámina le vamos haciendo despacio y vamos revisando que nos quede bien derechito estamos roscando despacio y vamos poniendo cuidado que nos quede derechito bien derecho entonces cuando ahí se va poniendo apretado cuando se va poniendo muy duro lo vamos devolviendo de a cuarto de vuelta apretamos un cuarto de vuelta y devolvemos otro cuarto vamos yendo despacio vamos nos devolvemos un cuarto de vuelta nos devolvemos media vuelta avanzamos un cuarto de vuelta y nos devolvemos media un cuarto de vuelta y nos devolvemos media un cuarto de vuelta y nos devolvemos media entonces ya va entrando y ya se va poniendo más si sentimos que se nos pone muy apretado, muy duro entonces lo vamos devolviendo lo devolvemos media vuelta y avanzamos un cuarto de vuelta media vuelta y avanzamos otro cuarto así lo vamos yendo hasta que el machuelo entre completamente es bueno ir echando aceite para que no se nos vaya a reventar de pronto el machuelo echamos aceite y seguimos con el proceso un cuarto de vuelta nos devolvimos media un cuarto un cuarto de vuelta ¿qué es lo que nos va a hacer? un cuarto de vuelta ¿qué es lo que nos va a hacer? ¿qué es lo que nos va a hacer? cuando ya el machuelo entra completamente ya se pone más suave entonces ahora si lo vamos a hacer con este atornillado eléctrico y lo vamos a suavizar un poquito más la rocha lo sacamos y lo anclamos lo hacemos varias veces hasta que ya nos quede bien suavecita la rosca ya podemos ver cómo quedó en unas ocasiones nos encontramos con unos machuelos que vienen en juegos vienen de A3 estos tres machuelos tienen un número tienen un número entonces primero comienza uno con el que tiene el número uno cuando ya lo mete todo el machuelo número uno le mete el machuelo número dos y termina con el machuelo número tres para que la rosca quede bien suavecita entonces aquí tenemos machuelos estos machuelos tienen un número tienen un número no se alcanza a ver bien tienen un número entonces la idea es hacer el orificio que uno va a machuelar siquiera un milímetro más pequeño que el diámetro del del tornillo normal y va subiendo con el machuelo número uno número dos y número tres para poder que la rosa quede bien suavecita ahí está pues muchachos espero les guste el vídeo hasta una próxima oportunidad inscríbanse al canal para que se den cuenta de nuevos proyectos que podemos ir haciendo para que trabajemos directamente en las casas de cada uno son proyectos muy fáciles de hacer hasta una próxima oportunidad pues vamos a ver